¿O es algo diferente? Bueno, sí, tiene que ver con el MKT Advisor, pero en realidad la técnica se presenta de una manera general. O sea, le puede servir lo mismo para tener acceso a cuentas de Interactive Brokers, o cuentas de eToro, o cuentas de Textio, o de cualquier casa de cualquier broker que tenga este tipo de protocolo de autenticación, lo puedes utilizar. Perfecto. Bueno, pues los dejo entonces con Moisés. Adelante. Muy bien, pues muy buenos días a todos otra vez. Les agradezco mucho que estén aquí presentes. También le agradezco mucho al papá, al organizador del Seminario MD, por permitirme la oportunidad de mostrarles mi trabajo. Entonces, pues yo les voy a hablar un poco de este problema, del problema de automatización del proceso de autenticación en dos fases. Y una forma bastante buena, sencilla de resolverlo, que es utilizando un bote Telegram. Entonces, pues primero vamos a comentar un poquito esto de la autenticación en dos fases. Entonces, pues es una capa de seguridad que se ha implementado en estos últimos años en casi todos los servicios en línea en los que intervenga el manejo de cuentas de usuario. Sobre todo aquellos que presenten, en los que estén presentes, información delicada, como puede ser en Interactive Brokers, ¿no? Estamos hablando de depósitos de dinero, Amazon, cuentas, estamos hablando de compras, dinero, información personal, en los bancos. Entonces, si nosotros queremos elaborar alguna aplicación, brindar algún servicio en el que nosotros estemos manejando cuentas de terceros, pues vamos a tener que de alguna forma resolver este problema. O sea, nos vamos a presentar con esta situación y tenemos que ver qué podemos hacer. ¿En qué consiste esta autenticación de dos fases? Pues nosotros normalmente siempre contamos con un factor cuando queremos acceder a algún servicio en línea, que es nuestro usuario y nuestra contraseña. Sin embargo, si alguien llega a hacerse con estos datos, va a poder entrar en nuestras cuentas, no podría entrar en nuestra cuenta, sino llegan a robar de alguna forma, más o menos víctima de algún ataque en Internet, etc., pues van a poder entrar a nuestra información, podrían sacar nuestro dinero, etc. Entonces, ¿qué se hace? Pues se involucra un nuevo, un segundo factor que va a ayudar a la seguridad. En este caso, pues pueden utilizarse varios, por ejemplo, un token, como se hace en los bancos, que nosotros lo tenemos en nuestra posesión, y pues vamos a escribir el código que esté en ese momento, y pues ya vamos a garantizar que nosotros somos efectivamente los que queremos entrar a nuestra cuenta. Y algo que es muy común ahora, pues es el envío de contraseñas de un solo uso, códigos de un solo uso, mediante mensajes de texto, SMS. O sea, los usuarios van a recibir un código, y en el momento lo van a dar, y pues son precisamente llamados de un solo uso, porque una vez que ya se dé el código, pues se va a autorizar o se va a rechazar el acceso, y pues ya deja de servir para algo. Entonces, cualquier persona que tenga este código, pues realmente no puede hacer, si nos llegan a robar este código, no va a poder hacer nada. Entonces, pues esto está muy bien, nos estamos protegiendo nuestras cuentas de alguna, con una manera extra, ¿no? Una capa extra de seguridad. Y pues también, se llega a implementar el uso de datos biométricos, y es que tenemos un dispositivo que lo permite, que como podría ser escanear nuestro iris, la huella digital, etc. Y entonces, pues ya vamos a poder entrar al sistema. Entonces, como ya mencioné, Interactive Brokers no es la excepción. También cuenta con esta cualidad para proteger nuestras cuentas. Entonces, siempre que queramos iniciar sesión, nos va a pedir, bueno, es que tiene dos facilidades, nos brinda dos opciones para manejar esta forma segura de iniciar sesión. Una de ellas es el envío de códigos de un solo uso a través de SMS. Y de otra forma es descargar la aplicación IBKR, que está disponible para Android y iOS, en la que nosotros vamos a poder establecer una contraseña personal, que vamos a tener que escribir cada vez que queramos iniciar sesión, o podemos utilizar nuestra huella digital. Entonces, pues para iniciar sesión, alguna persona tendría que tener nuestro teléfono y saberse nuestra contraseña o saberse nuestro, bueno, tener nuestro dedo, ¿no? Para poder acceder. Entonces, pues está bastante seguro, funciona muy bien. El problema es que si nosotros queremos brindar un servicio en el que estemos manejando cuentas de diversos clientes, pues no resulta factible tener los dispositivos de los clientes, o sea, no tiene sentido que nosotros tengamos, o sea, nunca vamos a tener nuestro poder los dispositivos de estas personas. Y pues tampoco resulta viable estar personalmente escribiéndole a las personas cada vez que queramos iniciar sesión. O sea, si nosotros queremos elaborar un sistema automático que se encargue de todo esto, pues no tiene sentido que esté una persona enviando estos mensajes. Nos pareciera que puede ser automatizado, ¿no? Y pues es entonces cuando nos planteamos, bueno, ¿cómo podemos resolver este problema? Y tal vez se nos vengan algunas ideas a la mente. Por ejemplo, podríamos pensar en elaborar una aplicación para dispositivos móviles que se encarguen que se encargue de estar escuchando todos los mensajes que llegan y enviar el código cuando es necesario, ¿no? Que claro, esto no contempla la conexión con la aplicación IBKR, ¿no? Entonces ni siquiera estamos resolviendo el problema enteramente. Y hay otro problema, si queremos irnos por esta ruta, hay otro problema en la que los sistemas operativos de los dispositivos móviles nos dan, tienen ahí presentes ciertos candados que impiden durante el desarrollo de aplicaciones estar controlando el tráfico de los mensajes de texto. O sea, solamente es posible si el usuario da su permiso, tiene que dar un permiso, pero un permiso especial tiene que establecer a la aplicación como la aplicación predeterminada del manejo de mensajes. Lo cual, pues no tiene sentido para nosotros porque nuestro servicio no radica en manejarle los mensajes de texto a los clientes. O sea, no tenemos nada que hacer ahí. Es información personal que no nos interesa y que no tenemos por qué estar manejando. Entonces, pues es aquí donde podemos acudir al servicio de mensajería instantánea. Telegram, que nos brinda a todos los usuarios una API que es una interfaz para conectar aplicaciones, que en este caso las aplicaciones son llamados bots. Esta API está basada en el protocolo HTTP, básicamente es enviar información. Tienen algunos métodos que son simplemente el control de ciertos datos codificados, codificados bajo este protocolo. Y entonces, ¿qué son estas aplicaciones bots desarrollados bajo la estructura de Telegram? Pues son estructuras creadas por terceros, en este caso cualquier persona lo puede hacer. Este, con las cuales vamos a poder interactuar mediante el envío de mensajes, comandos, etc. O sea, son como un usuario que está dado de alta al Telegram. Sin embargo, bueno, este carácter especial es ser un bot. Este no tiene el estado de línea, no le pueden enviar mensajes a la gente, a menos que la gente ya haya establecido una comunicación previa con ellos. Entonces, nosotros podemos explotar este servicio que nos brinda Telegram, ¿no? Que no tiene ningún costo y que es bastante fácil de manejar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos desarrollar una aplicación de este estilo? Pues es muy sencillo. Nosotros tenemos que ir a iniciar una conversación en Telegram con un bot que fue creado por ellos mismos, que se llama BotPad. Y nosotros vamos a dar el comando NewBot. Y entonces vamos a seguir las instrucciones que nos dicen. Entonces nos vamos a preguntar cómo se va a llamar el bot, cuál es el nombre de usuario que quieres para el bot, que tiene que ser único, etc. Cosas muy sencillas. Y ya que haya terminado todo este proceso, nos va a decir, bueno, todo está bien. Este, aquí tienes este, este es el token de tu bot. Y con este token ya vamos a poder controlar cualquiera, de hecho, cualquier persona que tuviera en su poder este token. Es por eso que incluso aquí en este imagen está censurado. Este, va a poder entrar y ver lo que está pasando. O sea, va a poder, este, ver quién está mandando mensajes, qué es lo que está mandando, etc. Todo esto lo vamos a poder ver a través de una estructura de JSON, que se llama, que simplemente es una forma de codificar información en internet. Bastante, funciona bastante bien. Y pues básicamente esto es ya nuestro bot. Ya lo tenemos bien configurado, ahora queda en nosotros poder, este, poder, este, pues manejar el sistema. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay varias formas. Hay muchas implementaciones de esta app que simplemente son cosas en HTTP. Y una de ellas es Python Telegram Bot, que tiene muchos métodos, muchos módulos, que nos ayudan a desarrollar, pues, una estructura bastante compleja de un bot. Todo esto utilizando el lenguaje Python. Entonces, este, que justo en unos momentos les voy a mostrar más o menos cómo se estructura. Y todo tiene que ver con realizar una, este, más o menos pensar nuestro bot como lo que sería un autómata finito, determinista, que, pues, es una estructura abstracta que, en la que nosotros tenemos un sistema que tiene una serie de estados finitos y que puede responder de cierta manera a ciertas entradas. que es básicamente lo que nosotros vamos a estructurar a través de esta implementación en Python. Pero se puede hacer de muchas maneras. Lo único que tendríamos que hacer es precisamente controlar el tránsito que está, este, que está llegando a esta URL. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar a continuación, más o menos cómo es el flujo del trabajo del bot antes de verlo en acción. Entonces, primero, pues, el bot está ahí funcionando. Entonces, si cualquier persona le manda un mensaje, le va a decir, pues, y no está registrado con nosotros, le va a decir, pues, es que no puedes utilizarlo. Entonces, a cualquier mensaje que le esté llegando va a responder esto de aquí arriba. Bueno, no puedes entrar, no te reconocemos como usuario. Tu ID de Telegram no está dentro de nuestra base de datos. Ahora, realmente quien inicia el proceso es el bot. Nosotros lo vamos a conectar con nuestro, bueno, lo tenemos conectado con nuestro sistema, que es el que va a querer, en algún momento dado, entrar a las cuentas de los usuarios y le va a decir, nosotros queremos entrar a tu cuenta y, pues, necesitamos que estés presente porque nos vas a tener que mandar un código o vas a tener que iniciar sesión en la aplicación. Entonces, por favor, tienes que dar el comando ready. Si no, pues, no va a pasar nada, ¿no? No vamos a... El controlador, precisamente, que está atento de todo esto, no va a iniciar ningún proceso a menos que ya haya pasado de estado, ¿no? O sea, que le demos, precisamente, la entrada que le hace cambiar de estado. Entonces, observemos que si le damos cualquier otra cosa, que no sea, el comando le dice, tienes que darme explícitamente este comando ready, porque si no, yo no sé qué es lo que... Pues, yo no entiendo esto, ¿no? Entonces, tiene que ser ready exactamente, ¿no? Para no tener problemas de ambigüedad. Entonces, ya que le damos ready, pero el sistema no nos mandó el mensaje de que quiere iniciar sesión. Entonces, le dice, pues, ¿sabes qué? No, ahorita, en este momento, no queremos iniciar sesión. Entonces, pues, gracias, pero ahorita no vas a poder iniciar ningún tipo de conversación con el bot. Y ese sería más o menos el flujo de trabajo del bot. Entonces, ya le preguntó con antelación, le dijo, pues, queremos iniciar sesión. Y ya el usuario le dice que está listo, le manda el comando. Y le dice, OK, vas a recibir un OTP, que es el código de un solo uso en inglés. Y, por favor, pues, mándalo cuando te llegue. Y una vez que le llegue, pues, le dice, OK, pues, ya voy a iniciar sesión en tu cuenta. Por favor, está dependiente por cualquier cosa, yo te aviso, ¿no? Y, pues, el sistema, el bot, que está preparado para decirle al usuario que en un momento dado que mande algo, o sea, está esperando un código de seis dígitos, porque este es el formato de Interactive Brokers, ¿no? Nos manda un código de seis dígitos. Entonces, si no está recibiendo un código de seis dígitos, le dice, pues, el formato del código está mal, por favor, ¿cuál lo hace? Y, pues, si le mandamos el comando READY, no hace nada, o sea, está precisamente en el estado de estar esperando un código. Y, pues, aquí también tenemos cuando el bot está listo, está esperando un código, y ya le mandamos tu código, pero algo salió mal, el código, este, el código que mandó sí era de seis dígitos, pero no era precisamente lo que se le mandó, o hubo un problema en Interactive Brokers o cualquier cosa, y le está mandando, le vuelve a pedir, este, por favor, vuélvelo a hacerlo, vuelve a mandar tu PIN, o vuelve a, o vuelve a, por favor, poner tu huella, etcétera, ¿no? Estos mensajes que vamos a ver en pantalla dependen de si el usuario está dado de alta con nosotros, como aquellos usuarios que reciben, este, códigos de un solo uso, o como, como aquellos otros que utilizan la aplicación IBKR para, para iniciar sesión. Pues, básicamente, esto es lo, lo más importante del bot, y ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, es, más específicamente, nosotros lo hicimos para descargar de forma automática los, los mensajes de, digo, los balances financieros de Interactive Brokers de cada uno de los usuarios para nosotros poder mandarle, este, a los usuarios, pues, información de cómo están yendo las cosas con sus cuentas, de, de las operaciones que se han hecho, de cómo va el flujo de dinero, cómo hay el flujo de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos estar entrando, como estamos manejando esta aplicación de terceros, que es, este, Interactive Brokers, pues, tenemos que, este, adecuarnos a cómo funciona su sistema, poder descargar los balances, y ya nosotros hacer lo que nosotros esperamos con ellos. Entonces, si nosotros contamos con una cartera de diversos clientes, pues, vamos a tener que estar haciendo esto de alguna forma, este, eficiente, y que funcione bien, y que, que sea automática, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, este, es el código del, del, del bot de T. Entonces, vamos a más o menos ver lo que, lo que tenemos aquí. Pues, aquí tenemos algunas bibliotecas que son, este, muy, muy importantes, como la del tiempo, para poder esperar cierto tiempo cuando pasen ciertas cosas, este, la conexión a la base de datos, que es, precisamente, lo que nos va a ayudar a, a manejar los códigos, o el status de, de cómo va la comunicación con los clientes, etcétera. Y, y, pues, aquí todo lo que les mencioné de la, de la implementación en Python de la API de Telegram, que es, que, o sea, la API, como les, como les decía, son puros, este, métodos de HTTP, este, para devolver, o sea, para, más o menos, para controlar el, el JSON, que es el que tiene toda la, la estructura de los datos, de, del flujo de información. Y esto es para, para hacerlo más sencillo, pero incluso en Python son todavía más sencillos, porque vamos a ser capaces de elaborar estas, este, conversaciones, vamos a tener una conversación, vamos a poder ver a nuestros bots, como estos autómatas, este, que es, son estructuras muy sencillas, y ya queda en nosotros, básicamente, establecer bien la logística de cómo vamos a, cómo va a funcionar todo, pensar en todo lo que tiene que, cómo tienen que funcionar las cosas. Y, y ya, o sea, lo único por lo que nos tenemos que preocupa, realmente, esta implementación en Python es muy fácil de usar y, y muy, muy eficaz para resolver todo tipo de problemas. Moisés, una pregunta. Sí. ¿Ves que al principio estabas diciendo que, una pregunta es cómo manejar las cuentas de los usuarios? Ajá, sí. O sea, eso, lo que no alcanzo a ver es cómo, cómo es que se va a ocupar el Telegram para manejar las cuentas. O sea, lo que entiendo aquí es que es para interactuar con los usuarios, los usuarios, pero no, no veo eso de manejar las cuentas. Ok. Es que para, para el manejo básico de cuentas, primero tenemos que iniciar sesión. O sea, lo tenemos que, que tener de alguna forma. Entonces, en el inicio de sesión nos piden estos códigos que son, que están en el poder de los clientes, que son los códigos que van a llegar al mensaje, o los códigos o la autenticación esta de, con la huella digital, etcétera. Entonces, nosotros no vamos a poder entrar en un inicio a las cuentas si es que no, si es que no tenemos estos códigos. Entonces, necesitamos que los clientes nos proporcionen esto, esta información. Si no, no podemos hacer nada. Sí. Básicamente, es eso. Entonces, ya una vez que tengamos esto, ya podemos pensar en todo lo demás. Estamos en esta cuenta, queremos hacer esta o tal operación, necesitamos hacer esto, etcétera. Como en este caso les voy a mostrar cómo vamos a entrar al sistema de Interactive Brokers y cómo vamos a descargar automáticamente los balances financieros que necesitamos. Esto lo necesitamos hacer con cierta regularidad. Entonces, esto tiene que estar listo para que esto no sea un problema, para que la gente esté dando su autorización, para que los clientes mismos sepan que estamos dentro de su cuenta. Y que nada raro está pasando, que todo está bien y que lo único que estamos haciendo es sacando la información que necesitamos nosotros para hacer operaciones, etcétera. Sí, sí, ya empiezo a ver todo. Gracias. Sí, Carlos, mira, yo creo que por ahí de febrero, marzo, no me acuerdo bien, yo mismo hice una presentación en el seminario donde veíamos todas las operaciones para estar revisando los precios y cuando veíamos alguna oportunidad entrar en el mercado. Eso es otra parte que se tiene también desarrollada, pero eso ya es una vez que ganaste el acceso. En ese momento solamente teníamos mi propia cuenta y pues el acceso, ganaba acceso a él simplemente cada que se tenía que hacer la autenticación, pues hacía el proceso yo mismo estando pegado a la computadora. Pero ahora ya es un poco diferente porque pues ya estamos en el punto en el que es necesario empezar a manejar muchas cuentas de muchos usuarios y algunos usuarios pues activan su cuenta con huella digital y pues ¿qué hacemos? Le desmuchamos el dedo, no sé, o sea, no podemos tener ese acceso de ninguna otra forma sino a través de una solución que es la que al final es la que nos está presentando Moisés. Sí, sí, ahorita lo primero es entrar a la cuenta. Sí, eso es justamente lo que estamos viendo con Moisés. Perfecto, gracias. Ok. Muy bien, pues entonces aquí vamos a tener una función en la que le vamos a mandar mensaje precisamente a los usuarios cuando queremos entrar en sus cuentas. Oigan, vamos a entrar en sus cuentas, por favor, pues denme el comando ready cuando estén listos para ayudarnos con el proceso, ¿no? Que sería mandarnos los códigos cuando sea necesario o entrar en la aplicación, esta IBKR, ayudar su huella, suscribir su contraseña, etc. Entonces aquí lo que vamos a ver primero es que los usuarios estén justamente listos, ¿no? Y vamos entonces a cambiar el estatus de los clientes, vamos a decir, bueno, están, ya queremos entrar en sus cuentas, entonces están ya en el estatus 1, así lo manejamos nosotros, ¿no? Y esto es importante porque si no, nosotros vamos a poder enviarle en cualquier momento ready al bot y pues va a hacer algo, ¿no? O sea, va a tener que responder algo y pues precisamente lo hacemos para que solamente el comando ready funcione cuando nos encontremos en el estatus 1. Bueno, bueno, esta función nada más es para avisarle al usuario que ya todo terminó y que todo fue bien. Lo vamos a ver en unos momentos cuando esté operando, cuando les muestre cómo funciona. Aquí pues cuando hay problemas precisamente con el código de autenticación, que mandó un código de seis dígitos pero no era el que le habían mandado, no se pudo entrar, o hubo otro problema, o sea, algo salió mal porque de repente hay problemas, hay problemas con el servidor de Interactive Brokers en Sky, el servidor pues no se puede hacer nada, entonces ahí sale el usuario y pues sabes que no, no funcionó, es que lo vamos a volver a intentar, ¿no? Y aquí tenemos ya la primera función que nos va a ayudar ya al flujo normal del bot, entonces lo primero que tenemos que checar es que la persona que nos esté mandando el mensaje que sea un cliente nuestro porque si no, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces va a verificar que el cliente esté dado de alta en nuestra base de datos y si no, pues va a terminar la conversación y le va a decir, pues sabes que no, no te reconozco y pues no vas a, no puedes hacer nada, ¿no? Y pues bueno, si esto no pasa, o sea, si es un usuario que sí está dentro de nuestra base de datos, pues primero va a checar que esté dando el comando ready, y si no, pues le dice, tienes que dar el comando ready, y si no, pues no. Y de haber dado el comando ready, pues le va a decir, este, ¿sabes qué? Si no nos encontramos en el status 1, o sea, si nosotros no le mandamos con antelación este, la instrucción de que le va a llegar algo o que esté atento o que, etcétera, pues no, no vamos a hacer nada. Le dice, ¿sabes qué? En este momento no tenemos nada que hacer, y pues, pues menos manda el mensaje, ¿no? No se puede hacer nada. Y en dado caso de que, que sí, es en el status 1, y de que nos puso ready y todo, pues ya va a pasar al status 2, y este es el estado en el que la persona está lista para asistir en el proceso, y entonces, este, pues vamos a seguir adelante. Cualquier otra cosa, pues le va a decir, ¿sabes qué? Hubo un problema, vamos a volver a intentar todo otra vez. Entonces, ahora, este, pues ya aquí ya vienen las diferencias entre las personas que utilizan la aplicación IBKR para poner su huella digital o su contraseña, o en las personas que, este, utilizan contraseñas de un solo uso, ¿no? Las OTP que llegan por SMS. Entonces, ya pasamos a la siguiente función, que es la que va a estar precisamente escuchando, este, todos los códigos que le lleguen, ¿no? Entonces, tiene que ser exactamente un código de 6 dígitos, si no, pues no va a ser nada, si no le va a decir, ¿sabes qué? No lo reconozco. Entonces, si le puso un código de 6 dígitos, primero va a checar que nos encontremos en el, este, en el status 3, si no está en el status 3, no vamos a poder seguir adelante. Y claro, aquí arriba está esta verificación de que, este, precisamente estamos teniendo una conversación con una persona que está registrada en nuestro sistema, porque si no, no tiene sentido. Entonces, pues, seguimos adelante, si, si no estamos en el status 3, pues, no va a poder continuar. Y, si manda códigos, pero es una persona que tiene, este, si está dada de alta como una persona que utiliza la IPKR, la aplicación IPKR para autenticarse, entonces le dice, pues, ¿por qué me mandas códigos? Si nosotros, si nosotros manejamos tu cuenta con, de otra forma, ¿no? Entonces, si quieres cambiar eso, pues, vamos a, a ponte en contacto y ya lo, ya lo revisamos, ¿no? Y ya, en cualquier otro caso, pues, va a seguir normal y va a poner el código en la base de datos que, donde va a ser consultado por el otro programa que, precisamente, es el que quiere iniciar sesión y necesita el código. Y, y, pues, ya, cualquier otra cosa, le dice, pues, este, me mandaste algo que no es un OTP, entonces, por favor, vuelve a intentar, ¿no? Como ya lo habíamos visto en las, este, en las, este, en las capturas de pantalla. Y aquí, pues, este, tenemos una función que, pues, cuando algo sale mal, le dice, este, por favor, algo me sale mal, vamos a volver a intentar, etc., ¿no? Y aquí está la estructuración, este, general, o sea, el, el flujo de todo el, del trabajo del bot, de las conversaciones. Entonces, aquí vamos a ver, precisamente, el poder que tiene la implementación en Python de esta API. Entonces, nosotros estamos elaborando una, esta clase que va a representar a una conversación de nuestro bot. Puede tener muchas conversaciones, pero esta, este bot, pues, nada más tiene una conversación ahí, que, precisamente, es la de, este, mandarle el ready, recibir el ready, el código, etc., ¿no? Entonces, realmente, nada más tiene ahí como un estado, ¿no? Que, que, bueno, este, en realidad son más, pero no está representado totalmente con esta clase, porque no nos sirve, no nos funciona tan bien. Ahí ya depende de la, de cómo va a ser la logística de nuestro bot. Podemos realizar bots para, este, ventas en línea, para recibir pagos, este, o, por ejemplo, lo están utilizando los bancos para sustituir el sistema de turnos de papel, de que tienes que ir al banco, presentarte, agarrar un turno, esperar, etc., o sea, ya están habiendo estas, este, bots, en los que la persona dice, pues, quiero, estoy en tal sucursal, quiero realizar tal operación, y el bot mismo le da un, un turno, y, y, pues, ya puede hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, realmente depende de lo que queramos hacer, puede ser, pues, tenemos muchas posibilidades, podemos hacer un bot súper complejo, que nos, que haga imágenes, que haga muchas cosas, o sea, realmente tiene mucho poder, y, utilizando este tipo de herramientas, podemos, este, hacerlo muy sencillo, o sea, como comentaba, básicamente el problema va a ser como establecer la logística, decir, bueno, ¿qué queremos que haga?, ¿qué va a pasar si pasa esto, 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 y esto? Bueno, pero la forma de ponerlo en código, ya es muy sencilla, esto, porque estamos hablando de, pues, de una clase, con, con métodos, etc., entonces, aquí vamos a ver esto que se llama entry points, que son, ¿qué cosas van a iniciar esta conversación?, y aquí, pues, tenemos dos, la llegada de códigos, o que, que llegue texto, ¿no? Y ya, pues, van a manejarlo, este, diferentes funciones, aquí, pues, las que, las que observamos, la que maneja los códigos, o la que maneja el red, el red, lo principal, y, pues, ¿qué va a pasar?, los estados van a estar ahí cuando está esperando, cuando está esperando, este, el código, etc., pues, va a estar dentro de esta función, y, y esto es lo que sucede cuando hay algún problema, pues, entra en esta función que le dice al usuario, y, pues, algo está pasando mal, ¿no? Y, pues, aquí está, este, algo fantástico también del, del, de la implementación en Python de esta API, son estos métodos que nos permiten estar, eh, escuchando, pues, ponen en marcha el funcionamiento de nuestro bot, como un servidor, porque si quisiéramos nosotros hacer esto a más, pues, tendríamos que utilizar algunas otras herramientas que son, que funcionan como, como servidores, y, y dónde vamos a montar nuestro servidor, y dónde va a estar, etc., esto está en servidores de Telegram mismo, o sea, está ahí, este, escuchando, pero se monta en otro lado, entonces, nos brindan también esa facilidad, o sea, no tenemos que preocuparnos por eso, básicamente es, como lo comenté, establecer bien la logística, o sea, pensar bien qué es lo que queremos hacer, cómo lo, cómo debería funcionar más o menos con las herramientas que nos brinda esta implementación. Hola, Omar, oye, perdón, este, Moisés, es una pregunta, cuando tú montas esto en otro lado para que esté funcionando, ¿en dónde se puede montar? Ok, si utilizamos esta facilidad, esta montada en un servidor brindado por la misma implementación, que, bueno, realmente no es muy claro dónde está, pero ahí está, pero nosotros también podemos montar donde queramos, o sea, nosotros a mano podríamos decir, bueno, este, utilizando herramientas como Flask, que se llama, que es un, es una forma de estar entrando una y otra vez a la misma página, ajá, como servidor, y pues nosotros vamos a decirle dónde está ese, eso, o sea, puede ser la misma máquina, puede ser otra locación, algo con, que se accede con contraseña, etcétera, con el, con el uso de Flask, y entonces ahí se va a encontrar, ahí ya sabe que esa es la locación donde va a estar el bot y va a estar la página recargándose. Sí, es que me acuerdo que hubo una plática de Javier Solís, Feliu, ¿te recordará? Sí. Que él nos decía que dejaba sus bots en un servidor ahí, este, que contrató un servicio. Entonces, más o menos lo que se hace, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que, Javier, pues, él programó sus, sus propios servicios de lo que se conoce como el protocolo TCP y P, y, bueno, pues, él, él se encarga de pagar por ese servidor, etcétera, ¿no? Con Telegram tenemos, pues, una, una ventaja, y es que ellos tienen sus propios servidores, o sea, nosotros, este, al, al crear nuestro web, entre, entre la, entre lo que estamos recibiendo, estamos recibiendo espacio en un servidor para que nosotros guardemos nuestras cosas. Ese, en principio, debería de tener un costo. Y, pero, ¿qué es lo que realmente gana Telegram con todo esto? Lo que pasa es que este tipo de infraestructura está diseñada para la construcción de sistemas de comercio electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, estos sistemas, pues, normalmente tienen una parte donde tú, no sé, a lo mejor quieres hacer galletas orgánicas y quieres venderlas a través de Internet, y entonces, entonces pones ahí en Telegram, así como diseñó Moisés Hubot, tú puedes poner ahí todos los tipos de galletas, pones ahí todas sus propiedades, este, nutrimentales y todo lo que esté asociado con tu producto, y al final, pues, los usuarios que ven dicen, ah, pues, yo quiero, yo quiero las galletas de avena con, con, este, con tal otra cosa, ¿no? Entonces, tú se las vendes y Telegram inmediatamente, este, pues, te presenta las opciones de pago, y ahí están, hay un montón de, de compañías de pago, entonces, Paypal y todas esas compañías, pues, están ahí incluidas, ¿no? Sí. Cada una de ellas le paga unas regalías a Telegram por, pues, por la transacción, y eso es lo que gana Telegram, ¿sí me entiendes? Entonces, este, pues, es un, es un negocio bastante bueno, pues, ellos se llevan, este, un montón de lana, claro, pues, hay usuarios como nosotros que en realidad no les aportamos nada, este, pero, de todas maneras, eso no, no es un problema, porque Telegram es una herramienta de acceso abierto, ¿qué quiere decir? Sí. Pues, quiere decir que si tú quieres, este, puedes descargar todo lo que es Telegram y ponerlo en tu propio servidor, o sea, tú contratas usando los servicios de Flasko, utilizando Amazon Web Services, o utilizando lo que tú, lo que tú prefieras, tú decides dónde, en qué servidor vas a poner tu, tu, tu servicio, y ya lo manejas tú, independientemente de Telegram, tú dices, no, pues, es que Telegram, igual, y me roba mi información, o hace cosas, este, a nosotros no nos importa mucho esto, porque, pues, realmente todo es, este, pues, todo tiene que ver con, con un proceso en el que está muy complicado que Telegram, este, se dé cuenta exactamente para qué estás utilizando su servicio, pero, seguramente, en el futuro, cuando, cuando esto ya esté operando, y hayan, este, muchos clientes, y, y, pues, si es necesario garantizarle la seguridad a todos, pues, toda esta plataforma no la vamos a tener, y los servidores de Telegram, nos lo vamos a llevar a un servidor propio. Ya, ok, de acuerdo. Bueno, gracias. Ok, voy a poner en marcha el bot, este, lo voy a, lo voy a correr, entonces, aquí lo que vamos a ver, es nada más, no nos está haciendo nada, vamos a ver que está como que corriendo algo, pero, no, no sabemos qué está pasando, y es porque está ahí esperando a que le lleguen mensajes, etcétera, entonces, incluso vamos a ver nosotros, este, desde aquí, este es el bot, le vamos a poner cualquier cosa, y nos va a responder, pues, no, este, no dice que tenemos que darle ready, entonces, ahorita no hemos hecho nada, entonces, le dice, pues, ahorita no, porque no nos da ready, no, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, precisamente vamos a activarlo con este otro programa, que les decía que era para descargar los balances financieros directamente en Interactive Rockers, entonces, bueno, voy a mostrarles un poquito nada más el código, para que lo vean, pues, este es un poquito ya, está un poquito más suave este código, porque esto, básicamente es lo que sería Scrapping, que es interactuar automáticamente con páginas, páginas web, o sea, adecuarse a cómo funcionan las páginas web que nos interesan, en este caso, Interactive Rockers, pero podría ser alguna, no sé, podría ser la página de Twitter, o podría ser cualquier cosa, y nosotros queremos información, queremos entrar a algo, queremos hacer cosas, entonces, pues, se le llama así, porque realmente es lo que nos está dejando para trabajar las páginas web, o sea, difícil como esté, o sea, los tenemos que adecuar a su forma de trabajo, y hacer lo que nos interese, entonces, pueden ocurrir muchas cosas, que se ponga un anuncio enfrente, entonces, hay que ver, hay que estar al tanto de todo lo que puede pasar, e incluso, estar preparados para cualquier cambio que la página haga, porque nosotros establecemos, digamos, alguna logística para descargar ciertos datos, pero de repente se nos ocurre cambiar la página, y pues ya, ya no existe el botón con tal ID, el botón password, ya no existe, entonces, pues ya, ya no funciona, entonces, hay que estar precisamente, pues, pues al tanto de todo lo que puede pasar, por eso son, se manejan muchas excepciones, etcétera, ¿no? Entonces, incluso, pues aquí hay que, pues está muy feo, porque hay que estar, este, como vamos a descargar cosas, si nosotros le damos descargar, va a ser, este, esto se utiliza con una herramienta que se llama Selenium, que lo que hace es abrir un navegador web, en este caso, Firefox, entonces, imaginemos que, es como si una persona estuviera ahí, y, y tiene acceso a lo que está en la pantalla, lo que se ve en la pantalla, entonces, podemos descargar algo, y ya lo va a descargar, pero, nos va a poner la pantalla de guardar, en donde, etcétera, entonces, hay que decirle, donde lo queremos, que no nos muestre nada, cuando descargue cosas, porque, pues alguien tendría que dar click, a aceptar, pero ese aceptar, ya no está en el navegador, está en el sistema operativo, entonces, pues, tendríamos que tener muchas cosas en cuenta, entonces, pues, pues básicamente, esto, todo esto que se ve ahí, es eso, y ya, esta es una, la, la función que entra, a, a la página que nos interesa, y va a poner el usuario, la contraseña, varias cosas, este, más o menos, lo voy a explicar ahorita, cuando se vea en pantalla, pero, aquí vemos, este, que ya se comunica con, este, con nuestro bot, eh, bueno, aquí se está comunicando la base de datos, está entrando en la base de datos, que es, la otra, el bot, es el que mete cosas en la base de datos, y aquí lo estamos cachando, estamos entrando a la base de datos, y así, porque si no, el bot, tendría que ponerse, en comunicación con, con este, con esta otra, con este otro programa, no, pero pues puede, realmente, es, se pone complicado, y ni siquiera es necesario, o sea, manejarlo con la base de datos, es bastante bueno, porque nos, nos garantiza que todo está funcionando, como debe de estar, o sea, sabemos lo que está pasando, porque si no, tendríamos que revisar, imaginemos que lo que hace, el, el bot, es arrojarlo en pantalla, el código, ¿no? Entonces, tendríamos que cacharlo, todo lo que está mandando el bot, lo veríamos aquí, por ejemplo, lo podríamos ver, este, aquí, que caché números, ¿no? Y que haya números y números, entonces, no sabemos de quién es, podríamos estar poniendo ahí, información extra, que nos pueden probar, entonces, con el manejo de la base de datos, todo resulta muy sencillo, y tú ya aquí va a entrar a la página, etcétera, y va a ser algunas cosas, que le voy a explicar mejor, ahorita que se vea, y, pues, pues lo que decía, que es adecuarse a, a cómo funciona, la página, que hay que buscar ciertos, cuadros de texto, ciertos, ciertos, ciertos botones, etcétera, está, este, al pendiente de cualquier excepción, y pues aquí precisamente se mete, al mensaje del bot, que algo sucedió mal, etcétera, que lo vuelva a intentar, y bueno, aquí está nuestro, nuestro, este, nuestra función principal, que lo que va a hacer es, meterse a todas nuestras cuentas, en este caso nada, le voy a poner esta, que es, que es la nuestra, pero, en realidad puede ser cualquiera, no es necesario, más bien serían todas, pero ahorita lo hacemos así, para que, para no molestar a otros usuarios, y que ustedes puedan ver, todo el, el proceso entero, ¿no? Y pues aquí vemos que le manda, el mensaje, de, de inicio, y pues está esperando que responda, que cambia los estatus, revisa que estemos en el estatus correcto, etcétera, entonces voy a, voy a correrlo, y ahí dice, entonces nos manda, un mensaje aquí, inteligente, nos dice, este, queremos iniciar, este, por favor, da el comando, ¿no? Entonces, pues mientras no demos el comando, no va a hacer nada, entonces yo le voy a escribir aquí, que si queremos, ya vemos que si escribimos cualquier cosa, pues no, nos tiene que, tenemos que dar esto, ¿no? Entonces ya, ya, nos dice que, en este caso nosotros lo tenemos como, para darnos de alta, digo, para autenticarnos con, con el uso de la aplicación, pero, en realidad pues, y, y veamos que ya entran, entra al explorador, y va a entrar, va, aquí tenemos un símbolo de, un robotito, que esto indica que, precisamente está iniciando, ay bueno, yo creo que hubo un error ahí con la, con la red, entonces déjenme volver a intentar, bueno, de hecho lo intenta solo otra vez, a ver si era así, porque es lo que les decía, que a veces hay errores con la, con el servidor de Interactive Brokers, si no, ¿por qué están, por qué te aparece en alemán? ah, es que si lo tengo, perdón, ah ya, ok, se me olvidó cambiar el idioma, pero bueno, básicamente lo que me está diciendo es, que, que hay un error ahí en Interactive Brokers, que se puede intentar, intentar entrar, intentar entrar, ah, ah, pero, entonces ahí es para, para tomar, el código de autenticación, del usuario, y poder entrar a la cuenta, aquí vamos a hacer la petición para entrar, sí, si ahí tú tienes el usuario y el password, ¿no? ese tú lo puedes tener, sí, si de hecho es el que tiene, lo tenemos aquí ya en la base de datos, o sea, lo va a, ese te lo da el cliente, por decir, sí, 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 lo vamos a tener, aquí, y solo vamos a poder entrar cuando el cliente nos dé autorización, eh, o sea, nos va a, cuando el cliente, le vamos a preguntar al cliente, este, queremos entrar, nos das permiso, ¿qué es lo que viene aquí? ¿qué es lo que viene aquí? Ajá, pero al cliente, al cliente debe, debe de llegar un código de autenticación. Precisamente, le dice, bueno, primero tiene que decir que está listo, porque si no, no va a hacer nada. Claro, ya tengo que entrar. Sí. Ya, una vez que nos diga que está listo, entonces el sistema va a intentar entrar, y, y, pues ya le va a decir, este, ok, por favor, este, estate atento, aquí dice, ¿no? Aquí le dice, estate atento, te va a llegar un, bueno, como nosotros lo tenemos dado de alta con la aplicación, te va a decir, te va a llegar una notificación, por favor, presiónala, y, y, o escribe tu pin, y ya, como esto no necesitamos mandar ningún código, pues ya, este, ya va a iniciar sesión. Ok, pero, lo del código de autenticación, el usuario lo pone aquí en el Telegram, o, que solito lo paga el Python. Tenemos, este, varios ejemplos. Porque el código le llega a su teléfono, ¿no? Sí, le llega a su teléfono, y entonces, esto es lo que le dice, ¿no? Aquí cambio, porque lo teníamos configurado con mensajes de texto antes, y nos vimos después que, que estaba esta opción de la huella digital, pues la, la configuramos así, y ya, pues nos adecuamos ahora también a eso, pero antes lo teníamos con solo los mensajes de texto, y aquí, Ah, entonces ahí tenía que escribir el numerito del usuario. Aquí lo escribe, y aquí ya lo recibe. Ya, ok, ya te entendí. Ajá, sí, ya, ya, creo que ya me queda toda la película, de, de cómo accesar, acceder, accesar. Pues ya, voy a ponerle que sí, a ver, vamos a ver si ahora sí quiere entrar, ok. Hace unos momentos estábamos entrando, pero no sé qué está pasando con el servidor de Interactivo, o algo ahí, ¿verdad? Estaría padre que, en lugar de que el usuario metiera el numerito, en el momento en que, en el momento en que el usuario autoriza usar su cuenta, que se pueda leer de manera automática el código de autenticación, sin que tenga que, que. Describirlo, claro, pero ahí entra ese problema que mencioné anteriormente, que los, los, este, sistemas operativos, o sea, a Android, a iOS, tienen ahí unos candados para el manejo de mensajes de texto, o sea, donde pueden entrar, aquellas aplicaciones que el usuario determine como, como las preestablecidas, que este sea el manejador de mensajes de texto, y pues nosotros no, no vamos a entregar una aplicación que sea un manejador de mensajes de texto, nosotros queremos solamente ese código. ahí nos impide la logística de cómo funcionan las aplicaciones, hacer eso. Entonces, bueno, aquí ya vemos que ya entró, ahora sí ya entró, nos está diciendo, esperando que nosotros le demos nuestro pin en nuestro teléfono, entonces, pues ya le vamos a dar, y aquí ya va a entrar, solito, ¿no? aquí pues no estamos interactuando en absoluto con el sistema, pues va a ser lo que queremos precisamente, que es descargar esos, pues este, estos archivos. Entonces, pues hay que esperar un poquito, le ponemos allí unas cosas de espera, para que, para que no lo haga luego, luego, porque, pues si no carga, y quieres, y cargarle a alguien que no está, como solamente puede interactuar esta herramienta Selenium, con lo que se ve en pantalla, pues no, no puede acceder. Entonces, pues aquí vemos que estamos poniendo la fecha, ¿no? de nuestro código, y no le ponemos la fecha con, pues literal, escrita, ¿no? 24 del 08 del 2020, o lo que queramos, porque no nos lo permite la, la forma en que se ha hecho la página, o sea, tiene un candado ahí que no podemos, este, editar, entonces teníamos que usar el botón del calendario, como si alguien estuviera aplicando al calendario, y pues aquí nos damos cuenta de, lo tedioso que puede ser a veces utilizar, este, pues, el scrapping, ¿no? para, para lo que queremos, pero, pues no tenemos de otra, porque así funcionan las páginas, ¿no? y no se puede hacer. Pero, pero eso sí se automatiza, ¿no? Sí, esto está automático, sí, no le estoy picando nada. Ok, ok. Sí, aquí tengo así, y ya pues, voy a descargar el reporte, y ahora lo voy a volver a hacer, pero para, en CVS, CSV, y ahorita vamos a ver dónde lo descarga, que es precisamente lo que nosotros estamos buscando. Es un fantasma el que está escribiendo. Sí, sí. Sí, este, no, pues está muy interesante, eh, se ve que, pues, hay muchas posibilidades para, para esto. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, y sobre todo si nosotros, eh, montamos nuestro servidor, pues ya no tenemos, no estamos atados a ciertos limitantes que tiene, Telegram que pues nada más nos dan cierto espacio de almacenamiento, este, tal velocidad, o garantizando, pues tienen que brindarle servicio a cualquier persona que lo esté utilizando, entonces, pues tienen que hacerlo con limitaciones, ¿no? Y si nosotros montamos nuestro servidor, que también nos da la facilidad, este, la API, pues, este, podemos hacer muchísimas cosas, o sea, hay, hay bots para muchas cosas, o sea, ustedes pueden buscar, y bueno, aquí, antes, este, vemos que el programa terminó, y que nos mandó un mensaje aquí, de que ya terminó, hasta abajo, ya, ya estuvo, ¿no? Ya. Y vamos a ver, aquí que fue donde lo descargó, vamos a ver que fue, este, a las 10.56, que fue ahorita, ahorita mismo lo hizo, ¿no? La descarga, entonces, es el que tenemos, ya tenemos aquí, pues los balances, y vamos a poder hacer lo que nosotros queramos con esta información, que es precisamente el problema que queríamos resolver, y el flujo del programa, pues, sería correr con todas las cuentas, aquí lo teníamos así, este, todas las, todas las personas donde, este, ID de Telegram, no, no se anula, o sea, que, que están dadas de alta, totalmente, ¿no? para hacer este proceso, pero les decía que nada más utilicé este ID, que es el de nuestra cuenta, para mostrar, este, el proceso y no molestar a nadie más, pero, pues, sí, más o menos, este es el flujo de todo el programa, ya conectado con el bot, y, y esto, pues, es otra cosa, ¿no? Que, que busca otro propósito, entonces, aquí podríamos tener, otro programa que dice, bueno, quiero iniciar sesión, y no quiero ver los balances, quiero hacer tal negociación, este, o, o algo que esté haciendo negociaciones, este, bueno, esto es, que es precisamente lo que tenemos, o sea, este simplemente es una forma fácil de ver el problema, porque necesitamos entrar, autenticarnos, etcétera, a la cuenta de los clientes, y, pues, vemos la finalidad, ¿no? que es descargar estos balances financieros, ¿no? Y, y, pues, sí, básicamente este es el funcionamiento de todo ya, ya bien, este, unido e implementado, y, pues, no sé si, si tengan alguna, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, o algún comentario, al respecto. Pues, bueno, ahorita, eh, bueno, a mí en particular, me llama la atención esto de cómo hacer las operaciones en el, en el, en el sistema, eh, punto, no solo como para un cliente, sino como para uno mismo, ¿no? De que dices, bueno, yo quiero automatizar, cierto tipo de operación, y, pues, quiero dejarlo programado, ¿no? Como lo que hacía este cuate, Javier Solís. Entonces, pero eso es otra, una segunda fase, ¿no? de este tipo de, de programación. Claro, pues, esto, nada más estar mostrando como que, cómo podemos iniciar sesión de clientes, ¿no? O sea, de, en el caso en el que tengamos muchos clientes, de los cuales no tenemos ni su huella digital, ni su teléfono, ni nada, para iniciar sesión. Y entonces, eso ya sería como lo siguiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de, de segunda fase, ¿no? Que sería este, este proceso de descargar balances. Pero, este, nosotros podríamos tener otra conversación en el bot, que, bueno, la que tenemos es nada más la autenticación y ya otra es cuando, cuando estemos, cuando ya estemos adentro del sistema, o sea, que el sistema sepa que estamos adentro de tal cuenta. Entonces, si eso pasa, podemos iniciar otra conversación con el bot, que es, pues, haz tal negociación, o qué podemos hacer, cuáles tengo activas, y, y, y todo eso como mandar a un, a un programa que, que esté, que esté dentro del, del sistema de Interactive Brokers, y que esté, pues, haciendo todo lo que le estamos pidiendo. Que precisamente eso ya, ya lo tenemos, o sea, nada más no lo estamos mostrando, pero sí. Sí. Ajá. Ahora, lo que, lo que tú, este, quieres tal vez, es ya una interacción mucho más, este, mucho más estrecha con Interactive Brokers. Bueno, eso se puede lograr, este, a través de, pues, de Headway de Interactive, que es una, que es un servicio, que también está basado en, en TCP y T, y, y eso, pues, también tenemos un montón de, de herramientas para interactuar con eso, pero ya es una parte, completamente diferente, digo, si tú, quieres hacer algo, en particular, tienes alguna idea, para hacer trading en particular, pues, lo platicamos, y ya más o menos, te podríamos orientar sobre cuáles son las, pues, incluso te podríamos, este, armar una aplicacióncita de acuerdo a lo que tú quieres. Sí. Bueno. De acuerdo a tus propios, tus propios algoritmos, tu propia forma de, de querer hacer el trading, ¿no? Esa es otra cosa. Sí, bueno, lo comentaba en particular, porque, por ejemplo, en el MKT Advisor, cuando llegan las sugerencias y eso, yo he tratado, o sea, yo no he podido implementarlas, porque uno tiene que estar, tendría que estar conectado, ¿no? Para cuando llegue, y ahí hacer las operaciones rápido. Sí, lo ideal sería, bueno, lo ideal sería, pues, que con la plataforma, este, pues, tengamos el control de tu cuenta a través del método que ya viste. Sí, sí, claro. Y a partir de ahí, este, pues, ya se hagan el automático. Si realmente estás, te gusta este tipo de estrategia, este, pues, ya conectarlo y dejar que ella se encargue de, 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 de todo lo necesario para que se hagan las operaciones. Eso, eso es posible, pero, pues, ya es cuestión más que nada de, lo que tú quieras. Bueno, yo lo que quería era como valorar las estrategias. Entonces, me ocurría esta idea, Estefeli, se me ocurría que, por ejemplo, me llega el mensaje por Telegram, y yo digo, órale, la tomo, pum, aprieto, pico un botón, pico un botón, como yo conozco mi cuenta, sé, el saldo, cosas así, la digo, sí la tomo, sí la alcance, sí puedo comprarla, pues, y entonces, pico un botón, y automáticamente se ejecutan las tres operaciones que necesite hacer. Eso no lo tenemos implementado de esa manera, pero sí se puede, o sea, nada más que, sí necesitaría, este, el sistema tener acceso a tu cuenta, o sea, justamente lo que estamos haciendo, es la parte que faltaba para poder hacer ese tipo de cosas. Pero sí, pues, este, digo, ahorita, todavía hay que hacerle algunos ajustes, no, no creo que te recomiende ser el primero que pruebe esto, porque. Ok, oye, Moisés, una pregunta, entonces, ahorita, esto, bueno, ahorita lo desarrollaste en el, en Interacting Brokers, pero, por ejemplo, en otros tipos de, plataformas, ¿cómo ves que tanto variaría, o cuáles serían las diferencias que se podrían? El bot básicamente funcionaría igual, bueno, no tendría esta posibilidad de que los usuarios tengan que autenticarse con el uso de alguna aplicación extra como la que tienen ellos, entonces, dependería de cómo funciona la logística del inicio de sesión de cada lado, ¿no? Por ejemplo, la mayoría utilizan los códigos de un solo uso, entonces, se puede utilizar totalmente lo que tenemos, y ya la, la segunda fase que sería, ¿qué queremos hacer? Ya dependería totalmente de la página web o de la aplicación, como vemos, pues aquí, por ejemplo, queremos meter la fecha, esta fecha que está aquí, esto, lo queríamos meter al, al cuadro de texto de las fechas, de, de los balances financieros, y no nos lo permite la, la página web, no nos dé, tiene un candado ahí que solamente, solamente podemos cambiar la fecha si le aplicamos al calendario, como si alguien estuviera ahí en el calendario, entonces, ya depende de cada aplicación, y, 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 hacer sesión en, en Facebook para mandar cierto mensaje a ciertas personas, o queremos hacer ciertas compras en Amazon, de su pieza a ciertas personas, como, comprador personal, por ejemplo, ¿no? Ah, claro, sí, ya te entendí. Ya depende de, de lo que se quiera hacer, pero el bot, de inicio de sesión, ese ya, lo podemos escalar a cualquier situación, porque ya estamos manejando, este, el flujo de, de los códigos, ¿no? Con el uso de la base de datos, con los estatus y todo eso, entonces eso ya está cubierto por esa parte. Entonces tendríamos que ver precisamente este, lo que es este programa, es, ¿qué queremos hacer con el inicio de sesión? La petición de, la petición del inicio de sesión, y que siguen, o sea, después, ¿qué hacemos? Mandar mensajes, comprar algo, este, hacer ciertas negociaciones, ya que con activos financieros, ya depende, depende de lo que queramos hacer básicamente. De acuerdo, sí. Si es que me llega a la mente, esta plataforma de Bitso, la de Bitso, donde, la que platicó Javier Solís, de las criptomonedas, y, no, pues es el mismo concepto, ¿no? Pero en esa plataforma. Claro, claro, adecuarse a cómo funciona, incluso si solamente es una aplicación móvil, se puede hacer, o sea, tendríamos ahora que este, este, este programa, tendríamos ahora que ser una aplicación, que se conecta con el bot de Telegram, que se conecta a una base de datos, pero pues, la conexión es la misma, o sea, la base de datos es la que nos brinda, esta posibilidad de, de hacer lo que nosotros queramos, ir a aplicaciones web, o aplicaciones móviles, o programas de escritorio, en una, en un servidor, etcétera. Entonces, con este modelo de, 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 pues sí, de tener la información en ciertos lados, o sea, dividida de cierta manera, el flujo de trabajo, bien establecido así, pues nosotros podemos ya, hacer lo que, lo que nos ocurra, bueno, lo que podamos hacer con, las posibilidades que nos brinde, la aplicación web, o, o la, la página, o la aplicación móvil, que queramos estar manejando. Sí. Perfecto, gracias. No, ok. Este, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna, alguna pregunta. Sí, sí, gracias Moisés. Este, comentaste entonces, que puedes entrar de dos formas a, tu bot, uno es a través del código de seis dígitos, y otro a través de huella digital, ¿es correcto? Sí, sí, así es, de hecho es lo que mostramos ahorita, lo que se vio ahorita en la, en la operación del, del sistema, fue con la aplicación, es una aplicación IBKR, así se llama, la descargamos, y nosotros, este, en nuestro dispositivo ponemos nuestra información, y hacemos ahí un proceso de autenticación, que precisamente es en los pasos, nos mandan un código, y ya que está todo bien, dice, ah, pues este, este aparato parece que sí es tuyo, entonces, va a servir después para poder autenticarte, sin necesidad de utilizar en un código, porque es más sencillo, nada más, tenemos que decir que sí somos nosotros que nuestro dispositivo, y ya, este nos deja entrar, y fue lo que tenemos ahora, el problema es que, eh, como que, el interactive brokers no te deja como que ir, ir entre uno u otro, o sea, si ya tienes un dispositivo, como que ya después, este, como que te tienes que poner en contacto con ellos, ya de una forma, pues sí, ya no tan sencilla, para poder regresar a usar diferencias de texto, fue la razón por la que no mostré precisamente, eh, el envío de los códigos, o sea, nada más ahí tengo las capturas, pero no nos pudo mostrar. Mm-hmm, y este, a través de esta aplicación que comentas, IBKR, también se hace lo de la huella digital? Sí, sí, o sea, tiene dos formas, es un código, principalmente es un código personal, en alguna contraseña que nosotros definimos ahí, como nuestro PIN de acceso, para la aplicación, entonces, nos pide, nos manda una notificación, nos dice, este, quieres entrar a tu cuenta, entonces, si quieres entrar, y si eres tú, entonces, pícale a la notificación, y escribe tu PIN, y si el dispositivo lo permite, porque pues no todos tienen lector de huella, pues nos da la opción de poner nuestra huella, o nuestro, 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 contraseña, entonces, ya depende del dispositivo que estemos utilizando, pero, sí, esa es la manera en la que se inicia sesión. Ok, está muy bien, muy interesante, toda la programación que hiciste, este, ¿cómo comentaste que se llama la API que estás utilizando? Bueno, la API, es la API del bot de Telegram, así se llama, nada más es la API basada en HTTP, pero, este, esto que está aquí, este, que se ve, aquí, no, déjenme buscarlo, no lo tengo, esto, esto, esto que está aquí, se llama, Python Telegram Bot, es una, implementación en Python de esa API, o sea, ellos manejan, los métodos HTTP, de una forma, los estructuraron ya, para poder hacerlos en Python, pero, es un, es como una envoltura, o sea, es una envoltura de, de todos los métodos en HTTP, de una forma, de manejo en Python, que es, con el uso de clases, y métodos, pero están implementando la API, que nada más es una, que es la de, la del bot de Telegram, que, de HTTP, que, que podemos encontrar en su página, en esta página, es donde podemos ver, este, la API, que son puros métodos de HTTP, es esta, en este programa, en este, en esta página, core.telegram.org, bots.api, esta es la API, la única que, que existe, que es, fue diseñada por Telegram, y maneja, este, como lo comento, solamente, métodos de HTTP, o sea, como, como una página, sí, como un servidor web, entonces, ya nosotros podemos hacer lo que queramos con esto, nos da mucha flexibilidad, porque nosotros podemos, hacer nuestros, servidores, este, manejar la información de cierta forma, hacer nuestros métodos, si es que no nos gusta, cómo trabaja, este, esta implementación en Python, pues, podemos hacer cualquier otra cosa, en Java, en C Sharp, o sea, lo, lo que necesitemos, ¿no? lo que sea adecuada a nuestras necesidades, nosotros utilizamos esta implementación en Python, porque, es muy sencilla, tiene, muchos, este, métodos ya hechos, para hacer conversaciones, para ver nuestro, nuestro bot, como un automata, entonces, es bastante sencillo de utilizar, por eso, nos decantamos por esa opción, pero en realidad, este, no hay límite, o sea, básicamente, nos están entregando, lo más, como lo, al más, al más bajo nivel, que es el HTTP, la conexión HTTP, porque, nuestro bot está, es una página, que nosotros vamos a entrar, es un, es, aquí está, este, esta, esta página, es nuestro bot, básicamente, esto es, entonces, nosotros vamos a establecer, la conexión, con lo que esté llegando a esta, a esta URL, entonces, eso lo decidimos ya nosotros, cómo vamos a, manejar la información, qué vamos a hacer con esta información, etcétera, pero si esa es la única, que hay. Sí, muchas gracias, Moisés. Claro. ¿Alguna otra, pregunta, comentario, participación? Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta, muy, ¿qué otras, aplicaciones, usando técnicas de scrapping, has hecho? Bueno, pues, este, para descargar, descargar, básicamente fue para descargar información, este, que es útil para nosotros, en el Facebook, la, eh, información acerca de dividendos, ETFs, este, series de tiempo, de, de algunos indicadores financieros, este, de, de precios, básicamente, esa información, y, pues, tener acceso a ciertas páginas que así lo requieran, y, pues, ya, manejar esa información, guardarla, manejar esa información, depurarla, hacer todo el proceso automático, ¿no? y, y, pues, y, ¿cuáles fueron esas páginas? Este, la página de Nasdaq, la página de finance.com, la de Yahoo Finance, este, la de uno de los ETFs, no, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ETS.com, algo, sí, donde viene la información de todos los ETFs, este, una página exclusivamente para mostrar información de dividendos, pues, básicamente esas, a lo mejor, algo mejor de todas, pero sí, son, son muy similares, son similares, en el sentido en el que hay que pelearse con, cómo está estructurada la, la página, ver cómo, pues, todo el árbol de, de la, de HTML, de cómo está todo, en la página, pelearse con los métodos de JavaScript que nos impiden, este, a tomar cierta información, o, a hacer iniciar ciertos procesos, entonces, pues sí, sí, básicamente eso. Bien, muchísimas gracias, muy, bueno, no sé si hubiera alguien más que, quisiera hacer algún comentario, bueno, siendo así, pues, muchas gracias, muchas gracias, Moisés, por, por esta, excelente, por esta excelente charla, les anuncio, la próxima semana, vamos a tener, la charla a cargo de, del estudiante, Alfonso Sánchez, él nos va a hablar, sobre el trading, pero desde la, desde el punto de vista, de la teoría de control óptimo, entonces, creo que va a ser una, una oportunidad muy, muy, muy interesante, de alguna manera, pues, vamos a tocar algunos de los temas que, que se tocó, en la charla de, Julio Rodríguez, que también, pues, el mismo Javier Solís, de alguna manera, este, estuvo, estuvo viendo, entonces, pues, creo que va a ser una, una charla muy interesante, yo les, les invito a todos cordialmente, a que, a que no se la pierdan, y, pues, seguimos, seguimos, eh, trabajando, este, me he retrasado un poco, con la entrega de los, de las ligas, de los videos anteriores, discúlpenme, este, yo espero, ponerme el corriente, muy pronto, y, eh, pues, muchas gracias, gracias a todos, nos vemos la, la próxima semana, que la pasen muy bien. Muchas gracias, gracias por su atención, gracias, 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 ¿te puedo preguntar algo ahorita, Felio? Gracias, claro que sí, con gusto. Es que te quería preguntar, de Javier Solís, o sea, él, él hace sus operaciones y eso, pero, no, no está recibiendo cuentas así, como externas, para manejar. Javier Solís,